¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! Listo, ok. Tenemos todo preparado ahí, los pañuelitos. Vamos a empezar con una cuequita. ¿Y qué pasó con el pañuelito? A ver si hay más facilito un pañuelo ahí. ¿Preparado por ahí, José? José, vamos a preguntarle, ¿cómo está pasando este día? Hay mucha gente, todos los invitados presentes esta noche. ¿Cómo le está pasando de 10? Compartiendo esta noche. Recién empieza esto, ¿ok? Así que tiene que estar vivo hasta las 6 de la mañana. Señor DJ, ¿todo listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¿Qué sucede? ¿Y dónde están las palpitas arriba? ¡Ey, qué miedo que te llaman! ¡Ey, qué sucede! ¡Se acaba! La caña que se llama La Cuesca de Samba En el periódico El corazón de la flor Que se lo traeré de la flor el corazón de mi montaña, de montaña que se llama la Cuesta del Salma, de mi montaña que se llama la Cuesta del Salma. Desde esa gran extinción mi corazón, mis ojos se metieron en mi cariño, todos los íperos entraron muy dentro del alma, todos los íperos entraron muy dentro del alma. Carica, carica, tierra de sol, sonrisas de luna, besos de flor, sonrisas de luna, besos de flor. Carica, 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 carica. Carica, carica . Cuando se llama la Cuesta del Salma, te presentes el valor. En la cuesta del Salma, la Cuesta del Salma, de mi montaña que se llama la Cuesta del Salma, ¡Qué buena presentación! La verdad se merece otro aplauso. Sí o no, un bailarín espectacular. La verdad, felicitaciones por eso. Fuertes los aplausos. A ver ahí está José con todo. Vamos a dar la invitación a los padrinos. Ahí está. ¿Se cansó José? ¿Está cansadito? No, ponle más. Tiene cuatro rondas más, ¿ok? Vamos a quitar. A la madrina es su venida. Gabriela Gorena. No está. Está, por favor, se vengan por ahí. La madrina es su venida. Gabriela Gorena. Bueno, continuamos con el padrino de torta, Alejandro Chichi y su acompañante, Silvia Savera. Centro de la pista, por favor. ¿Dónde está esa Diana? Con el aplauso. Una fotito, ahí, de recuerdo. A continuación, también hacemos la invitación a la madrina de cotidón. Gabriela Román con su acompañante, Diego López. Les damos el aplauso, no está, pero igual, seguramente, lo va a recordar esto. Así que, le damos esos aplausos también. Se me dice, ¿ok? A continuación, también, hacemos la invitación a los padrinos de mi vida, Rolando Contori y Cintia Rueda. Al centro de la pista. A ver, ¿dónde está? Por favor, al centro de la pista. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. También hacemos la invitación a los padrinos de decoración, Fabricio Roja y Eva Vergara. Ahí está, al centro de la pista. Y esas palabras, a ver, dónde están los aplausos. Acompañamos. Y se lo hace junto al profesor José Contori. También, a continuación, hacemos la invitación al padrino de filmación, Ebenio Vera y Lidia Redondo Gutiérrez. Fuertes las palmas de acento de la pista, ¿no es por favor? Ahí está. Ahí está, como último, los últimos serán los mejores, dicen por ese lado. Ahí está. Ahora, el padrino de amplificación, con este sonidazo, Raúl Ramos, con su acompañante, Ana Zanabria. ¿Dónde están esas palmas, a ver? Fuertes los aplausos. Acento de la pista. Una fotito y listo. Estamos todos listos, por ese lado. Vamos con la primera ronda. Dale, señor DJ. ¡Fuequita tarijeña! 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 suave, adecuada vivir, pero de ti no me tiene lejos, ya me siento morir, pero de ti no me tiene lejos, ya me siento morir. Volveré, volveré a mi baño y volveré. De mi querida tierra, ya pa' acá, nunca olvidaré. De mi querida tierra, ya pa' acá, nunca olvidaré. ¡Eso es la palma! Dale Gabriela como vuelve ese pañolito Dale Alejandro, muéve ese pañolito Dale Fabricio, buen rayo a la tierra bendita la que me dio nacer Al verme solo triste y lejano lloro ni padecer Al verme solo triste y lejano lloro ni padecer Juega con mi bañe lindo y el caldo suave de Guadalquí Pero el de ti no me tiene lejos y hable sin tome Pero el de ti no me tiene lejos y hable sin tome Y de aquí volveré, volveré a mi bañe por ser De mi querida tierra ya para acá nunca me olvidaré De mi querida tierra ya para acá nunca me olvidaré De mi querida tierra ya para acá nunca me olvidaré Al señor mozo le dicen caladera, porque por adelante frío con atrás caliente Así que ya saben Por favor si sobra uno ya saben, el mozo ya lo sabe Tiene que hacer, no señor, ¿dónde va? Se tiene que tomar el mozo, entonces castigo, ¿por qué? Porque tiene que servir justo, ¿ok? Bueno, hacemos la charola, el ganchito y fondo Tiramos la charola por favor Señor La charola al piso, suelte la charola Ahí está Hacemos ganchito Fuertes aplausos aquí, ¿ok? Se termina el vaso Ahí está Seco por favor Persona que no termina el castigo, ¿eh? El mozo, ¿qué pasó? Señor mozo no se cabe, tiene que tomar el vaso Ay, que ya No me parece que no trajo a propósito de más, ¿verdad? Ahí está ¿Terminamos? Ya no lo terminaron, ¿eh? Ya no lo terminaron No, si no termina, castigo como usted enseñó Usted tiene que hacer que termine No, no reciba el vaso si no está vacío Si tiene bebida, no reciba el vaso Haga que termine, ¿ok? ¿Listo? ¿Terminamos la huequita? ¡Dale, señor DJ! Gracias, gracias, fuerte esos aplausos Todos les hablos invitados Que se hagan sentir bien esta noche Por favor Ahí está Fuerte esos aplausos, ¿ok? Bueno, nosotros Seguimos Con más En cinco minutitos Estamos voltados, ¿ok? Estamos muy felicitados Cinco minutos Y seguimos con más ¡Vamos! 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 En cinco minutos ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los padrinos presentes! ¡Felicitaciones a todos los padrinos! La verdad, una linda noche para estar aquí presente También presentes esta noche están los hermanos la mamá Están todos presentes esta noche ¡Felicitaciones también por ellos! ¡No podían faltar esta noche! ¡Que me dice recuerdos! ¡Azig operateos esta noche en clase de vida por la relación al respecto! No te necesito de trabajar No te necesito de trabajar No retrouveras en amplify La verdad, una gran herida nuestra Quizás pues esto puedo repetir No atenção ¿Qué me pintas así Quieres por qué mintí? No ponía Esta noche vamos a bailar de show Así que prepárate Felicitaciones a los padres, a los seguintes Al señor Mario Contori De Bufina Bufina, también esta noche A los hermanos Ronaldo Contori Alan Contori, Jonathan Contori, también presente esta noche Al señor Mario Contori Al señor Mario Contori La salvación, tu delito O cualquier que dice quién El camino de hecho se va Porque el universo es probar Que como mi no hay necesidad La de cinco minutos sin la gana Los cinco minutos necesitan Y los besos que yo te perdí El universo es solo para ti Cinco minutos necesitan Y los tres minutos necesitan Y los besos que yo te perdí El universo es probar Que como mi no hay necesidad Y los dos necesitan Que como mi no hay necesidad Y los dos necesitan Y los dos necesitan Que como mi no hay necesidad Gracias, gracias mis amigos Vamos a dar lugar Por favor Al señor José Que quizá tiene unas palabras de agradecimiento ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le damos un fuerte aplauso La verdad Primero que nada Quiero agradecer a Dios Por haberme dado la oportunidad De completar mis sueños De cumplir mis metas En esta carrera Dios siempre estuvo conmigo Me acompañó en todo Me dio la fuerza para continuar Y cumplir Lo que yo me había propuesto en la vida Y después quiero agradecer a mis padres Mis padres que siempre han estado Y siempre conmigo Apoyándome en mis estudios En mi vida Me enseñaron que el estudio es algo muy importante en la vida Siempre me dieron la fuerza para seguir Me insistieron para seguir estudiando Y yo sé que eso en algún momento Y yo sé que eso en algún momento Eso es algo por mi bien Y estoy muy agradecido con ellos Porque siempre ellos quisieron que estudien Y gracias a ellos soy el que soy Y estoy muy agradecido con ser ellos conmigo Agradezco a mis hermanos Que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas Y siempre me ayudan a seguir conmigo en las malas y en las malas y en las malas y en las malas Que están presentes Y agradezco a mis padrinos que gracias a ellos se pudo realizar esta fiesta a todos los padrinos que están presentes mil gracias por todo queremos hacer una entrega de un presente por favor, mis padres hay que entrar le van a hacer un presente los padres le dan fuertes los aplausos a todos y dan a los padrinos estamos registrando en los videos fotos por favor sonrías sonrías por favor fuertes los aplausos bueno, quiero invitarme a mi padrino de firmación Evelio Iria agradecerles por ayudarme a realizar esta fiesta y mil gracias por todo cuartes los aplausos ahí también están presentes los padres Mario Gondoni y Eugenia Gutiérrez también quiero agradecer a mi padrino de decoración Fabricio Roca Fabricio Roca y Eugenia Gutiérrez ahí está otro regalito para que los padrinos también le hacen la entrega fuertes los aplausos se tiene que terminar toda la caja ¡Felicitaciones a los padrinos! ¡Felicitaciones a los padrinos! los padrinos de bebida Rodaldo Rodaldo ¿Cistia? no te están los aplausos que no se escucha a los padrinos de bebida también presentes aplausos son los culpables de esta noche los culpables que vamos a dormir hasta mediodía la vida el clima la vida el padrino de bebida la vida la vida es el truco que que arrojala y que sepas que También quiero agradecer a mis padrinos de Torta ¿Presente? ¿Dónde está? ¡Bresente! 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 Vamos a probar el canto de torta. ¡Felicitaciones al cuadrito de torta! ¡Ahí está! ¿Dónde están los aplausos? ¡Que no se siente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Presente también esta noche! ¡Felicitaciones! ¡Ahí está bien presente esta noche! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Es realmente yo! ¡Como siempre! ¡Felicitaciones! ¡Estoy pensando en ti! También quiero agradecer a mi madrina Cotillo, Vivi. ¡Fue un abrazo de las mujeres! 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 Se tiene que terminar todo la madrina, ¿sí o no? ¡Fue un abrazo de las mujeres! 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 No puede ser No se va a ir también No se va No se va No se va Ahí está Hasta que no se termine No se va No se va No se va No se va La Rusia ¿Qué pasa? No te voy a dar un señor que hay un padre Bien, quiero agradecer a todos ustedes por haber estado presentes Gracias por estar en esta noche tan especial Escuchamos por favor un segundito, un segundito y estamos Es importante esto Gracias a todos, a mi familia, mis hermanos, mis padres, amigos, primos, tíos La verdad estoy muy agradecido con ustedes por acompañarme en esta noche tan especial Gracias por todo y bueno espero que lo estén pasando bien Y bueno, diviértanse, los quiero mucho a todos, familia, amigos, primos, hermanos Gracias, familia y disfruten de la fiesta Ahí está, gracias, Julio Javier Están todos preparados para bailar esta noche ¿Cuántos vinieron con su pareja? A ver una mano arriba Hombre que no hace bailar a su pareja, no sé Venga cuidado Puedes sacar, le puedes sacar otro El chico, amigo, no tenga miedo La fila se oculta Y el boy va a estar por aquí Le aviso Ay, ya se va formando la fila Y el boy va a estar por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 No te hagas, tú sabes que no soy, por donde yo El mar es que vete conmigo, no te hagas, tú sabes que no soy, no dirás, te amo Me contenta, vas a engañar, así que se enfrenta, me va a sentir compuenta Te veía cara, me está confunda, te hagas, tú sabes que no soy, por donde yo No te hagas, tú sabes que no soy, por donde yo No te hagas, tú sabes que no soy, por donde yo No te hagas, tú sabes que no soy, por donde yo No te hagas, tú sabes que no soy, por donde yo No te hagas, tú sabes que no soy, por donde yo ¡Gracias!